Durante dos fines de semana en el gimnasio del polideportivo en Pérez Celedón se llevó a cabo la Asamblea Regional de los Testigos de Jehová. En la actividad estuvieron unas 3.600 personas, quienes estuvieron distribuidas en su participación en cada fin de semana por la capacidad del gimnasio, de ahí que se tomó la decisión de hacerla en dos partes. Esta actividad era abierta al público. Esta actividad, bueno, la asamblea se llama No se rinda. El propósito de estas asambleas es estimularnos a no rendirnos cuando tenemos problemas. Mediante una serie de discursos bíblicos, películas, videos, audios, se nos hace ver la importancia de meditar en ejemplos bíblicos y también de meditar en la situación de experiencias de la vida real de personas que cuando han tenido problemas no se han rendido. Han seguido adelante buscando la ayuda de Dios. ¿Cuál fue el objetivo? El objetivo de la asamblea es ayudarnos a poner la fe en que Dios nos va a ayudar cuando nosotros tenemos problemas. No debemos desanimarnos ni desalentarnos frente a una muerte, a problemas económicos, a problemas familiares o a cualquier tipo de problemas que tengamos. No perder la esperanza sino seguir confiando en Dios. La actividad se realiza en el Cantón General Eño por la facilidad en cuanto a infraestructura, por ejemplo. Las asambleas regionales se hacen en Pérez de León por ser una ciudad que permite la infraestructura para albergar a la cantidad de personas que se están reuniendo. Tenemos aquí suficientes hoteles, restaurantes, facilidad también de infraestructura en este y hay otras opciones también donde podrían celebrarse las asambleas. También hay que tomar en cuenta que estas asambleas vienen personas desde el sur-sur, desde Pavones de Golfito, Zabalito, de muchas otras partes, las cuales están asistiendo acá a esta serie de asambleas. Participan personas de diferentes comunidades quienes forman parte de las 40 congregaciones de los Testigos de Jehová. Estamos hablando de toda la zona sur, Zabalito, la frontera con Panamá, Ciudad Neyli, La Cuesta, Pavones, Golfito, Puerto Jiménez, todo eso viniendo hasta acá. Y por el otro lado, desde Parrita, Quepos, todas las localidades hasta San Isidro Pérez de León. También es porque Pérez de León es una posición, una localización estratégica que permite a todas las personas estar más o menos equidistantes. Aparte de esta actividad también llevan a cabo otras durante el año. ¡Gracias!